Tras la denuncia presentada por Elizabeth Rodríguez, madre del menor Jesús Leandro Contreras, quien resultó herido durante un procedimiento policial el pasado mes de marzo, la empresa promotora de salud Nueva EPS, a la cual está afiliado el menor, emitió un comunicado en respuesta. En dicho comunicado, la entidad asegura que se implementarán medidas para garantizar la atención médica necesaria en el caso del niño. Entre los aspectos destacados en el comunicado, se menciona que han agendado visitas domiciliarias con el objetivo de abordar temas de nutrición, curación y brindar el debido acompañamiento a Jesús Leandro y a su familia. Este comunicado llega después de las denuncias de la madre sobre la falta de atención médica adecuada y el poco apoyo recibido tanto por la EPS como las autoridades competentes. El caso del menor ha generado gran preocupación a la comunidad y la respuesta de la Nueva EPS busca prender tranquilidad a la familia y demostrar su compromiso con la salud y bienestar de sus afiliados. Es importante destacar que la atención médica oportuna y de calidad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, como es el caso del menor Jesús Leandro Contreras. Gracias. 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 Gracias.